Ahora sí, señores, este es el TBT de David Bisbal. Vamos a empezar con Ave María. Ave María es muy fácil, dice así... Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. ¡Uh! ¡Bulería! ¡Bulería, muy fácil! ¡Bulería, bulería! Tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací. ¡Uh! ¡Dígale! ¡Uf! ¡Dígale qué hermosura! Dice así... Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya ni el sol ¿No? Tú enamoras a cualquiera, te lo juro. Ahora vamos con mi princesa. Dice así... Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte No me importará arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte ¡Uh! ¡Dios mío! Y esta la voy a cantar contigo a partir de hoy Dice... A partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Y aunque duela extrañarte A partir... No, a mí no me pongas a cantar Y por último un pedacito de perdón Ya para terminar Y para que todo el mundo vaya a escuchar esta canción en YouTube Que ya está ahí El video está espectacular Dice así... Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Y ahora entra Grace y... No me dis... Bueno... Pero...